O sea, increíble ¿Cómo puede llegar a intentar colarlarlas? Escuchadme, miradle la cara de mentiroso, miradle Miradle esta cara ¿En serio vais a creer a esta cara? ¿En serio vais a creer a esta cara? Si, miradlo Si tiene cara de mala persona Si pone cara de mala persona Sabéis que siempre tengo razón ¿Se puede decir la verdad? Bueno, vale Le está masajeando la cabeza Pero porque le prefieres No grites ¿Habéis visto que mentiroso? Ayer que dije por el tuit Que no me gusta que me toquen la cabeza ¿Os creéis que me iba a estar masajeando la cabeza? Por el tuit que tienes, 60 años Por el tuit ¿Visteis mi tuit? Lo dije en la plataforma tuit ¿Veis como está mintiendo? ¿Veis como está mintiendo? Pillado Por el tuit Pillado, eh Pillado Ay, es que Esto no lo viste Yo no te creo que no te gusta Odio que me toquen la cabeza Os lo prometo Lo odio Pero porque me ensucia el pelo Me ensucia el pelo Vamos, que quiero un clip de estos a la inversa No me toquéis el pelo Y ahora ya No me toquéis el pelo, por favor Pero si Me dejas tocarte el pelo No te debo tocarte el pelo Nunca me has tocado el pelo Ahora ya Estás imbécil Ahora mirad mi cara Ya no es de cachondeo O sea, de verdad No O sea, no hago así mil veces Bueno Pero O sea, cuando Sé que tienes las manos limpias Literalmente siempre Sí ¿Cuándo me has visto a mí las manos sucias? De hecho De hecho ¿Quieres? Uh ¿Quieres las migas 2, eh? Estás buscando las migas 2, ¿verdad? Estás buscando las migas 2 No No, pero de verdad Te digo en plan rollo ¿Alguna vez me has visto tocar el teclado El rato con las manos sucias? Siempre tienes las manos limpias Pero me refiero Yo qué sé Rollo Que igual la hayamos salido a la calle O lo que sea Y sé que has estado tocando diferentes cosas ¿Qué diferentes cosas por la calle? ¿Qué te crees que voy haciendo? ¡Collo! Pues yo qué sé ¡Una mierda de perro! ¡Una basura! A ver Me refiero yo qué sé ¿Qué coño toco yo por la calle? Pues alguna cosa En plan Abrir las puertas O cerrarlas Todo eso Ahí Ahí es cuando a mí De verdad Me preocupa que alguien Me toque la cabeza Es que no me gusta Porque me ensucia el pelo Que tengo el pelo Ahora siempre ¿Pero qué coño te crees que eres? Que a mí se me ensucia Con tocármelo yo O sea, yo hago así Y me lo ensucio en un día ¿Qué coño no te crees que eres? Ah, pero hay algo guay Que me hace Y es siempre Me desenreda el pelo Eso sí que está guay Porque me hace así Me lo desenreda Me lo desenreda Y Bueno, yo me voy a contar No sé ni qué es Pero le gusta peinarme Es como raro Le gusta peinarme Me hace así mucho Me peina Toca porque tiene manos Le escupía ¿Me has escupido de verdad? Sí Sí Si no sabes escupir Ya No sabe escupir este chico Está cachetón Dicen que tienes cachetes Ahí hay el niño Ahí hay el niño Que se mate mayor Ahora sí es Esto sí es modo abuelo Esto sí es modo señora mayor Ahí hay el niño Que se mate mayor ¿Por qué me tensas? ергHold You Tienes Tienes Tienes